¡Liviam, oliviam, el jeví, sabidís, que la esa idiota! ¡Lelá, lo escuché, lo escuché, oro, oro, si me fría por luz, ¡Liviam, el dulce, y fregui, discúchita la amore, ¡Poiché que lo que yo al core, ogni potente va! ¡Liviam, amor, amore, fra i coli, ci piú calibra ci ha prá! ¡Lelá, lo escuché, Mori! ¡Lelá, lo escuché, mori! ¡Gracias!